Alimentos y combustibles comienzan a escasear por bloqueos de carreteras. El pollo, alimento muy solicitado en la mesa de los peruanos, ya no será el protagonista en los hogares si los bloqueos de carreteras se mantienen en el Perú, puesto que la torta de soya, base de la alimentación del pollo, no podría ingresar desde Bolivia a Puno por los manifestantes que han tomado la frontera. Sumado a esto, el sustituto que se produce en Arequipa tampoco puede transportarse hacia los distintos mercados por la obstrucción de las vías a causa de las protestas. Según Fernando Cornejo, empresario avícola, indica que si los bloqueos continúan, la próxima semana se mostrará el desabastecimiento de pollos y huevos en el mercado con el consecuente aumento de precios de estos productos. Una opinión similar es expresada por Lester Cervantes, vocero del sector avícola de Arequipa, quien señaló que alrededor de 300.000 personas trabajan en este sector y que se observa una pérdida diaria de 10 millones de soles en el rubro avícola. De igual manera, la industria de la leche se redujo en 25% por la falta de alimentos para el ganado vacuno. En cuanto a los vegetales y frutas, de acuerdo con la empresa municipal de mercados, Ensa, el aumento de los precios de algunos productos no se debe por el bloqueo, sino por la especulación de los comerciantes. Esta afirmación también es compartida por la ministra de Agricultura, Nelly Paredes, quien advirtió que al menos 16 productos han incrementado su precio por este fenómeno. Así se tiene que el limón pasó de 1.96 a 3.59, la vainita subió de 3.30 a 3.90, la arberja pasó de 7.63 a 8.63 el kilo y el choclo que sube de 2.56 a 2.80. Respecto a la papa, esta se elevó hasta en 0.20 centavos por kilogramo, debido al desabastecimiento del 26.4% del tubérculo. Un caso especial se observa en el mercado de Mochoqueque, en Lambayeque, donde los piquetes colocados en las carreteras han ocasionado solo un abastecimiento del 15%. Por último, Ocinermín informa que hoy las ciudades de Ica, Palpa y Nazca no tendrán gasooles, diésel, GLP vehicular y balones de gas, porque el día 24 de enero los manifestantes tomaron la carretera de Carguas, en Ica, lo que evita el abastecimiento a las plantas envasadoras, locales de venta de gas y grifos, informó para Radio Santa Rosa, Renato Robles.